Muy buenas a todos, mi nombre es Enzo, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo editar de manera fácil y sencilla con un programa gratuito la voz de vuestros vídeos. Así que bueno, vamos a comenzar y para ello necesitaremos descargar el programa Audacity. Os dejo el link abajo en la descripción, el programa es totalmente gratuito. Una vez lo abramos, lo que tenemos que hacer es importar el archivo. Para eso iremos a archivo, importar, le damos a audio y buscamos nuestro archivo. Yo en mi caso lo tengo aquí en el escritorio, así que lo voy a buscar. Vale, una vez lo tengo, simplemente lo abro y ya se empezaría a cargar el audio que acabo de grabar y que tengo que limpiar. Vale, el primer paso para limpiar el vídeo cuál es? Eliminar el ruido, este ruido que cuando nosotros estamos en silencio, él está presente. Entonces para eso tendremos que buscar una parte donde nosotros no hablemos, ¿vale? Donde nosotros no hablemos y para eso vamos a expandir la línea de tiempo. Seleccionamos una parte en la que no estemos hablando para captar este ruido de fondo y eliminarlo. Y una vez lo tengamos seleccionado tendremos que ir a la pestaña de efecto y darle a donde pone reducción de ruido. Le damos a obtener perfil de ruido y después de esto simplemente hacemos zoom hacia atrás y le damos dos clics a la línea de tiempo. Dos clics, se selecciona toda la línea de tiempo y ahora mismo lo que vamos a hacer es reducción de ruido otra vez. Yo os recomendaría que uséis estos parámetros en 12 decibeles para reducción de ruido, sensibilidad 3.50 y suavizado a tres bandas que es como a mí me está funcionando mejor. Le damos a aceptar y se empezará a aplicar esta reducción de ruido a lo largo de toda nuestra grabación. Vale, pues una vez hemos aplicado la reducción de ruido vamos a por nuestro segundo paso que sería una vez ya teniendo todo seleccionado, todo el timeline otra vez. Vamos a efecto y le damos a compresor. Fíjate que los parámetros estén iguales en menos 15 decibeles el umbral y el límite inferior de ruido en menos 40. Le damos a aceptar y después de haber hecho esto vamos a por nuestro tercer paso que sería la ecualización. Ya vemos como el audio está limpiado y está compensado a través del compresor. Ahora vamos a efecto, ecualizador gráfico y la primera que vamos a usar aquí en administrar le vamos a dar a valores predefinidos, originales y le vamos a dar a realce de graves. Si es una voz femenina no lo hagáis porque va a parecer que tiene voz de hombre. Esto es para hombres principalmente, entonces realce de graves. Le damos a aceptar. Vale, pues ahora entonces se empezará a aplicar el efecto y listo ya hemos hecho el realce de graves. Entonces ahora vamos a hacer otra vez efecto, ecualizador gráfico y ahora vamos a darle en administrar aquí valores predefinidos, realce de agudos. Y con esto ya tendríamos ecualizada nuestra voz. Así que vamos ahora al siguiente, ya faltan solamente dos pasos. Y el quinto efecto sería agregarle el limitador, así que vamos a efecto con todo seleccionado, limitador. Y aquí ponemos que no va a pasar, esto lo que va a hacer es regularizar para que ningún pico pase a menos 3 decibeles. Lo puedes colocar en uno y yo generalmente lo suelo dejar en 3 y lo aplicamos. Y ya entonces nuestro último paso sería otra vez darle a efecto, sería darle a normalizar y ahora normalizamos el pico a menos 3 otra vez. Y ya tendríamos nuestro audio totalmente limpio, ahora sí. Entonces os voy a colocar una pequeña prueba que he hecho para que veáis el antes y el después. Esto es una prueba de grabación de voz. Esto es una prueba de grabación de voz. Bueno pues esto ha sido todo por hoy, espero que te haya ayudado de verdad. Si es así no te olvides de suscribirte al canal, regalarme un like y activar las notificaciones porque todos los días de este mes estoy subiendo un video nuevo. Muchas gracias por estar en este video, mi nombre es Enzo y nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.